Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a arrancar 60 Second Ratomiset, o algo así, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Es un juego que hace mucho se había puesto de moda, y lo quería jugar, lo encontré en oferta en Steam, así que nada, allá vamos. Tenemos creo que tres modalidades de juego, bueno, entrenamiento que no comentaría. Ah, lo pasé. Sí, esto lo hice hace un ratito. Tenemos modo desafío, que es para perfeccionar cuando ya sos bueno, que no lo vamos a hacer porque no somos buenos, así que yo considero estos tres. Tenés recogida, recoge provisión de tu casa para acondicionar bien tu refugio nuclear, no incluye la supervivencia, o sea, que es como, es para practicar solamente el hecho de agarrar cosas. Vamos a probar un ratito. Personaje Ted, tradicional dificultad. No sé qué diferencia hay. Tiempo de exploración 20 segundos y de recogida 60. De exploración 10 y de recogida 60, o 0. No, vamos primero con la simple, es la primera vez que juego. A ver, tenemos un ratito para explorar, a ver qué tenemos que ver. Ok, acá está la mina, agua, comida. Acá hay bastante comida. ¿Y dónde está el resto? Acá tengo a la mina. Me falta el pendejito. Acá está el pendejito. ¿Viste? Vení para acá. Y vení para acá. Vamos, 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 vamos. Vemos también. Y, venga. Vamos a agarrar comida. ¡Dale, más rápido! Bien. Me la mandé. Ese lado no tenía que ir. ¡Ay! Rifle, rifle, rifle. Eh, juego cartas no. Inicio. Necesito el botiquín. Por acá, por acá, por acá, por acá. Lado. Linterna. Y no sé qué hay acá. Agua. ¡Ah, rápido! ¿Potilla? No, no puedo agarrar a potilla. Se puede agarrar a potilla. No puedo agarrar nada de esto. Puta madre, después no llego a nada más. La máscara de gas. Y bueno, nada más. A ver qué llegué a agarrar. Loro desbloqueado. Logro desbloqueado. Ah, no. Avances. Máscara de gas. ¿Me dice que llegué a agarrar? Bueno, varios logros. Fin. Acá te me dice. A ver. Claro, le di prioridad a cosas como que no tenían mucho sentido práctico que sería como la comida y la bebida. Le di prioridad a cosas no tan prácticas. A ver. Esta es a salvo por ahora. Claro, ¿ves? Yo en vez de darle prioridad a la comida... Sí, ve. Me pasó, me pasó eso. Después el otro modo que tenemos... Bueno, esperemos que nos pase para adelante. Es este. Claro, que nos pone provisiones al azar. Nos puede tocar algo piola o nos puede tocar cualquier mierda. Hola, Tommy. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Y después tenemos este que es el modo que vamos a arrancar ahora. Que es el normal. O sea, es recoger, supervivencia y a ver hasta dónde aguantamos. Vamos a hacer tiempo de recogida. Refugio provisto. Maleta hecha. Maleta de viaje. Problemas de salud raras veces. Equipo delicado resistente. Visitas no deseadas pocas. Y problemas a veces. Vamos a arrancar con un... Algo tranqui. Porque esto me da 10 segundos nomás. Bien, bien, bien. Máxima concentración, gente. Bien. Máscara de gas. Pocha de comida. Bueno, acá están los dos juntos. Me falta la mina. La mina está acá. Bueno, voy a arrancar con ella. Voy a arrancar acá. Cosa de arrancar con... Ir a buscar al pendejo y ya meter los sellos de entrada. ¿Qué bastaría si dejo a alguien... Bueno, no importa. Bien, 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 bien. Corre, corre, guachín. Corre, guachín. Al pendejito. Vamos. ¡No! ¿Dónde mierda estaba el coso? ¡Uy! Estaba del otro lado. ¿Qué boludo que soy? Vale, agarra todo, agarra todo. Agarra todo, agarra todo. Bien. El rifle. Con dos nomás. Bien. No me agarró nada más. Acá hay que agarrar agua. Acá. ¡Ah! Botiquín. Más agua. Me queda la pendeja. Y una sopa, una sopa. ¡Agarra la sopa! A ver si llego a agarrar algo acá. Déjame agarrar la hecha. No, un repugio. Listo. No, no llego nada más. Así que dejamos acá. A ver cómo nos fue. A ver cuánto aguantamos con todo esto. No creo que haya agarrado mucha comida. Cualquier lesión, corte, hasta decapacidad. ¡Epa! ¿Cómo una decapitación? Bueno. Día uno. ¡Ay! ¡Ah, no! Agarramos. Agarramos. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. ¡Ay! No agarré el mapa. ¡Qué boludo! No agarré el mapa. Bueno. Día uno. Llegamos al refugio unos segundos antes de la explosión. ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos, podremos conseguirlo. Dicen que la sopa enlatada es buena para la salud. Apenas recordamos haber bajado cosas al refugio porque no cabían en la casa. Pero al final nos van a venir bien que seamos un desastre en este sentido. Ah, estas son cosas extras que me dan... O sea, como que ya estaban en el refugio. Los estantes están hasta arriba de latas. Comemos de latas. Dormimos sobre el latas y acabaremos hablando con latas. Algunos ya lo hacemos. Tenemos bastante agua. Una cosa menos a la que preocuparse. Nunca hemos visto un refugio tan bien equipado, la verdad. Es que es el único refugio que hemos visto. Pero, ¿qué más da? No. Nadie va a comer. Día uno. ¿Qué hay del viaje a Nevada que hemos ido posponiendo? Podríamos ir allí. Cuando salgamos de aquí será nuestra primera parada. Bueno. El día uno lo pasamos bien. Bien. Día dos. Se escucha como radiación, ¿eh? Ah, no. Hoy la radio. No. Se escucha radiación. Quizá deberíamos hablar de mudanza y demás después de haber salido aquí. Ned parece llevarlo bien, aunque el mundo se haya ido a la mierda al garete. Todo es mejor cuando el mundo está en calma y hay novedades en la vida. No hay novedades, todo va bien con dolores. Timmy es un auténtico explorador capaz de adaptarse a lo que sea. A veces hasta parece contento. No. Nadie come. Se dice día dos. Sigue habiendo demasiada radioactividad en la zona. No es seguro de entrarse al yermo a menos que quieras enfermar. ¿Deberíamos preparar una expedición para mañana? No. Todavía no. Toc, toc. Ese sonido siempre nos pilla por sorpresa. Podría significar cualquier cosa, buena o mala. Pero siempre nos pica la curiosidad. ¿Debemos abrir? No creo... No quiero que mi primera partida... No quiero que la primera partida ya me cae muriendo, pero me da mucha curiosidad. A ver qué pasa. Día tres. Están todos muertos. A ver. Uy, ¿qué le pasó a la mina? Zed, enferma. Resultó de ser un hombre muy majo, pero un tanto misterioso. Vestido un poco raro. Nos dio varias latas de sopa. Podremos sobrevivir unos días más. Abrir la puerta fue bastante arriesgado. Parece que hemos pillado un virus. Dichosa tos. Sin agua. Zed no va a sobrevivir. Marichet tiene mucha sed. Hay que darle agua. Día tres. Le voy a dar un poquito de agua a Marichet. Marichet ha pedido algo muy feo. No podemos dejar a Dolores con Zed. Timmy no para hablar de agua. Que beba. Creo que le voy a dar a todos un poquito de agua. Sí, un poquito de agua le voy a dar a todos. No, no. Agua. Sí. Y a Marichet le voy a curar. Sigue habiendo demasiada reactividad. No es seguro de entrarse al sherman a menos que quieras enfermar. No le vendría mal descansar. Pero quizás le haga bien. Oye, ya está enferma. Es como que, ya está enferma. ¿Qué problema habría? Pero bueno, vamos a esperar. Se nos ocurrió tomar nuestro propio grupo de teatro en el refugio. Ahora somos la cúpula del trueno. Pasamos el resto del día intentando redactar un guión decente para nuestra actuación estrella. Pero casi acabamos como el rosario de la aurora. Así que optamos por jugar algo más sencillo. Bueno, a ver si se curó la chaboncita. Logra de bloqueado. Dos manos izquierdas. Ah, se aseguró. No veo que hay abajo de... Ah. Jugamos al veo veo. Estuvo bien los primeros tres minutos. Acabamos cansados de que siempre saliera la letra P. ¿La letra P? No tiene sed, no tiene sed. Ya no se... ¿Mary Jane se encuentra mal o no se encuentra mal? Porque se la ve bien. Y están todos bien. Nadie. Y puede soportar los peligros del yermo. Puede ir a una expedición. Está lista. Tiene ganas de salir. Hijo de puta el perro. Deme en un segundo. Ok, nos quedamos acá. Que era de que... Vamos a mandar a alguien a una expedición. Encontramos una señal rara mientras cambiamos frecuencia de radio. Estamos bastante seguros de que... Debajo de esas capas de estática y gritos horribles... Oímos una voz. Hablada de un idioma extranjero. Ay, mi madre. Y si son soviéticos... Deberíamos escucharla. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué boludez? Bueno, no sé. En un idioma... Nada, no, por la duda vamos. Pasemos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.